Pensamientos. Columna de Rafael Uribe. Petro está asustado. No porque el país quiera que se vaya, la mayoría así piensa, sino porque se le está subiendo el costo de la mermelada. Se acercan las elecciones parlamentarias en las que el voto responsable de opiniones minorías salvo en escasos sectores de las grandes urbes. En el resto del país creen en las peregrinas ofertas de advenedicios espurios que, a pesar de apoyar barbarias contra la patria, tapan la boca de votantes ingenuos con anuncios de contratos a Edo que el gobierno otorga a quienes venden su conciencia. Así, seguirá dominando en el Congreso un grupo de vendidos, casi imposible de derrotar. Las actitudes son variopintas. Los liberales no hacen caso a César Gaviria. Los conservadores votan no, para pasar de agache, en lugar de desbaratar el quórum, lo cual en el fondo equivale a un sí. Y las reformas desatinadas tarde o temprano irán pasando con el voto favorable o el falso de fraudulentos padres de la patria. Pronto lo veremos con la reforma a la salud. También le importa una higa al iluminado la Comisión de Acusaciones de la Cámara. La tiene compuesta por mayoría a su favor y el presidente de esta es quien reparte las acusaciones. A sus aúnicos va lo grueso y a la oposición le entrega la menuda. Según el reglamento nadie puede intervenir mientras se investiga y los encargados de ello recurren a toda clase de triquiñuelas sin tropiezo. Obvio, surgen demandas y protestas mientras se prolongan o esconden para difuminar cualquier efecto. El juicio político tampoco se hará, en la Constitución no está claro. La Comisión de Acusaciones no tiene facultades penales y se pega de esto para desfigurar el verdadero sentido. No es una demanda penal, es dirigida a procedimientos erróneos, pero la interpreta a su amaño. Obviamente allí también la vermelada rueda en grandes porciones, manejada con estilo descargado para ocultarla. No nos hagamos ilusiones, las reformas pasarán. Ojalá logren demorarse para que sus efectos no sean inmediatos. El desacato del iluminado a las instituciones, Procuraduría y Fiscalía seguirán. Sabe moverse ante organismos internacionales dominados por el mamertismo como lo hizo en la Alcaldía de Bogotá. No tardará mucho en tener fiscal de bolsillo, como lo hizo Santos. Eira lanza en rieste a tratar de apoderarse de la justicia que se le atraviesa. La estrategia es una sola unión de la oposición completa. Buscar un líder estilo Corina Machado, que congregue y no cree resistencias antes de que el iluminado logre atornillarse al poder, o definir un Maduro que lo reemplace en 2026. De lo contrario Venezuela solo será una pobre paz hinchada al lado nuestro. El rincón de Dios. Hay tres cosas en la vida que nunca regresan, el tiempo, las palabras y las oportunidades.